Estos son los libros a los que me refería Dos diccionarios Uno pequeño de bolsillo Y uno ampliado en vocablos Huichalegin Que significa Los que seguimos estando de pie Y el libro de relatos Tukulpayin, tayin kupal Recordemos nuestro origen Para finalizar diré Que como casi todos Los relatos o cuentos De los pueblos originarios de América Estos dejan siempre una enseñanza Y se los refiere a los niños Básicamente No cuando se acuestan Para que se vayan o se duerman Sino cuando están bien despiertos El relato sirve Para participar de la vida comunitaria Y socializar Este sería un aporte Que hacemos a este congreso Desde la Puel Huilimapu Territorio sur Del estado argentino Mapuzungún y Rupayagún Hualmapumeo Recorridos del Mapuzungún En la Hualmapu Usos de la lengua E iniciativas para su enseñanza A los cuatro puntos cardinales De nuestro territorio ancestral De nuestro territorio ancestral Mapuche Como decía antes Antes, perdón Esta es una forma más de resistencia Porque las lenguas También son políticas Hasta acá mi palabra Feikai muten Chaltumay Ka peukalial Muchas gracias Y hasta siempre Y antes De despedirme del todo No quiero dejar de agradecer Al compañero Leonardo Gastón Germán De Argentina Que hizo posible Que yo estuviera Participando de este congreso Así que Peukai Sen Kompuche